¡Oh! ¡No, no! ¡Yo comer mucho azúcar! No, no importa ni nada. El precio que has marcado. Si, te me has marcado, clara. Bueno, yo voy a hacer una comida después. Y el café es nuestra, ¿qué? ¿Mía? ¿Qué es el mejor este? Es el azúcar que hay de luces. No me parece que te me quites el cemento. O el azúcar, ¿es el azúcar? Estás aquí que yo roba el bols. ¿El azúcar está muy bien? Es un poco igual. ¿Qué te dicen? ¿Qué quieren ver? ¡Vamos a beber, claro! ¡Un bol y vas a cojar! ¡Un chilo de lontos! ¡El no es mejor de esta azúcar! ¿Vos que no? ¡Esa! ¿Vas a llevar al marguerito? Porque hay las claras. ¿Pero son gratuitos? ¡A ver! ¿Es serio? ¡No! ¡No!